Hola, jóvenes, con el gusto de saludarles, darles la bienvenida y continuamos con las actividades que hemos venido trabajando, sistema de ecuaciones con dos incógnitas, el día de hoy pues está destinada para que veamos lo que es sistema de ecuaciones con tres incógnitas, comparto mi pantalla chicos, de internet, les hago mención que en el modo, en el caso de ustedes ya son que grupo 11, grupo 6 y en la carpeta van a encontrar una 11, curso de inducción, aquí aparece su actividad, sistema de ecuaciones con tres incógnitas, de las cuales pues es el objetivo del día de hoy, resolverlas. Así como también ya está el video en YouTube, para que puedan consultarlo, si hay algo que no quede claro durante la explicación, ahí podrán consultar la solución de ejercicios de sistemas con tres ecuaciones por el método de suma y resta, dejo de compartir la pantalla de internet chicos, ahora vamos a compartir la carpeta, perdón, la pantalla de Word, donde aparecen mis seis sistemas con tres incógnitas, pregunta jóvenes, se ve la pantalla de Word con los sistemas chicos, bueno, entonces, comenzamos, ojo chicos, ayer veíamos precisamente la solución del sistema de ecuaciones con dos incógnitas por el método de suma y resta, ahora son tres ecuaciones con tres incógnitas, en la cual pues vamos a agarrar una de las seis para contestar, voy a tomar la número dos, vale, voy a tomar el ejercicio número dos, sistema de ecuaciones con tres incógnitas, misma estrategia, objetivo hacer el método de la suma y la resta y verificar cuál de las incógnitas se puede eliminar, aquí tengo ecuación uno, tengo ecuación dos y tengo ecuación tres, ok, voy a, por estrategia voy a eliminar z, sale, mismo coeficiente, diferente signo, entonces por estrategia z, puede ser cualquiera de las tres variables, cualquiera de las tres incógnitas, pero aquí ahorita me conviene a mí z, por estrategia, por facilidad, voy a tomar ecuación uno con ecuación tres, ok, ahora tengo un sistema con dos ecuaciones, voy a emplear el método de suma y resta, este nada más es para tener un espacio donde escribí chicos, borro y realizo la suma y o la resta, entonces aquí tengo que una x más una x me van a dar dos x, tengo una y más dos y me van a dar tres y, una z, una z, una z, menos una z, cero, se elimina, doce más dieciséis, me dan dieciocho, ahorita me resultó una cuarta ecuación, tengo mi ecuación número cuatro, entonces, me faltaría retomar lo que viene siendo mi ecuación número dos, ya sea con la primera o con la tercera, pues me conviene tomar ahora ecuación dos y tres, para eliminar la misma incógnita que es z, entonces mi ecuación dos, mi ecuación tres, mismo procedimiento, suma y resta, este espacio nada más es para tener donde escribir, borro y realizo la operación, dos más una x, me van a dar tres x, dos y positivo y una y negativo, me van a dar una y positivo, z, menos z, se elimina, y siete más seis, trece, ok, me resultó otra ecuación, con dos incógnitas, llamada ecuación número cinco, ahora sí jóvenes, ya tengo ecuación dos, ecuación, perdón, ya tengo ecuaciones con dos incógnitas, para poder generar otro sistema con dos ecuaciones, entonces tomo mi ecuación cuatro, ecuación cuatro, ecuación cinco, y genero la estrategia de eliminar una variable, voy a eliminar, en este caso, me conviene eliminar y, por lo tanto, esta, ecuación, la voy a multiplicar, por, menos tres, sale, ok, entonces, ok, menos tres, que multiplica, a mi ecuación, obtendría lo siguiente, en el caso de mi ecuación cuatro, esa no cambia, voy a poner aquí, el seguimiento, y de la ecuación cinco, esa sí va modificada, vamos a multiplicar, tres por menos tres, me va a dar un menos nueve, aquí me va a obtener un menos tres, y aquí voy a obtener un menos treinta y nueve, ok, entonces, tengo, esta nueva expresión, que me va a ayudar a eliminar, una de las, incógnitas, que resultaría lo siguiente, hacemos la operación de suma y de resta, entonces, dos, menos nueve, me va a dar un menos siete, x, tres, menos tres, cero, que sería igual a, dieciocho, menos treinta y nueve, obtengo un menos veintiuno, ya que tenga esta forma, es práctico y fácil, deducir el valor de x, ya que este menos siete, pasa a dividir, al menos veintiuno, entonces, obtendría el valor de x, que sería, menos veintiuno, entre menos siete, me da tres, ahora ya, he encontrado, el valor de x, ya tengo el valor de x, jóvenes, puedo tomar mi ecuación 5, o mi ecuación 4, para poder resolver, y deducir el valor, de la otra incógnita, en este caso me conviene, la ecuación 5, tomo mi ecuación 5, para sustituir el valor de x, que he encontrado, me resulta que, tres por tres, son nueve, cuando tengo esta forma, bueno, acordémonos, que hay que organizar, mi ecuación, hay que organizar, mi ecuación, este nueve, está sumando, entonces, ese nueve, pasaría restando, tendría, que, nueve, menos trece, cuatro, ya tengo el valor de, y, que me faltaría, pues, encontrar el valor de z, tengo ecuación 1, ecuación 2, y ecuación 3, voy a tomar, como estrategia, la ecuación número 1, ya que tengo el valor de z, perdón, ya que tengo el valor de x, de y, mi ecuación número 1, sustituyo los valores encontrados, ojo chicos, al inicio, de estas sesiones, de ecuaciones, de primer grado, deducimos el valor, de la incógnita, aquí también va a ser fácil, creo yo, deducir el valor, de la incógnita faltante, aquí tenemos, que encontrar el valor de z, entonces, si, tres, más cuatro, me dan siete, cuánto me faltaría, para que me dieran doce, entonces, tres, más cuatro, más z, es igual a doce, cuánto valdría z, z, vale cinco, entonces, sin, sin, hacer ninguna operación, solamente, deduje, el valor de z, sale, chicos, hasta aquí, ya encontramos, el valor de x, de y, y de z, para, este sistema, de ecuaciones, con, tres, incógnitas, jóvenes, dudas, preguntas, chicos, queda, un poquito, más claro, dejo de compartir, la pantalla de Word, regresamos a Meet, ya te enredaste Ruth, a ver dime, en donde te enredaste Ruth, donde fue el, el detalle, te propongo una cosa Ruth, revisa el video, checa el video, que les compartí, checa el video, que les compartí Ruth, ahí está Nikon, estrella, en YouTube, ¿cómo sacaste el valor de y, Ruth? ¿eso es lo que te confundiste? ok, comparto de nuevo, pantalla de, Word, a ver, fíjate bien, a ver, si me doy a entender Ruth, con lo siguiente, pregunta chicos, ¿están viendo la pantalla, de Word ahí? sí, gracias, va, ese es mi sistema, con tres incógnitas, ok, paso número uno, tomar dos ecuaciones, la 1 con la 2, la 1 con la 3, o 2 con la 3, ¿vale? aquí, por estrategia, y por facilidad, como el procedimiento, ya no lo sabemos, que tenemos que utilizar, el de sumas y restas, pues, aquí estoy empleando, lo que viene siendo, la eliminación de la z, por esa razón, por esa razón, tomé, 1 con 3, porque z, ya tiene, signo contrario, e igual, coeficiente, entonces, tomé 1 y 3, aquí estamos, con 1 y 3, hacemos la suma, y la resta, me resultó, 2x, 3y, z, se eliminó, y 12 más 6, me dan 18, aquí obtuve, una cuarta ecuación, listo, siguiente paso fue, tomar, la ecuación, que me hacía falta, que en este caso, era la 2, ya sea con la 3, o con la 1, repito, como estrategia, pues utilicé, estas dos, porque se iban a eliminar, entonces, pongo ecuación 2, pongo ecuación 3, realizo, la suma y la resta, 2, y una me dan 3, 2 positivo, una negativo, pues me queda una, positiva, y 7, y 6, 13, obteniendo con ello, una quinta ecuación, hasta aquí, si se entendió, hasta ahí root, un poquito más claro, ok, va, entonces, ya una vez, que obtuve, 4 y 5, armo, con estas dos, un sistema de ecuaciones, sale, que viene siendo, 2x más 3y, igual a 18, y 3x más y, igual a 13, esto de aquí, voy a recorrer esto, para no confundirlos, ok, hasta aquí, este es el sistema nuevo, que se creó, de la ecuación, 4 y 5, o con la ecuación, 4 y 5, utilizamos la estrategia, de eliminar y, repito, puede ser cualquiera, de las incógnitas, x o y, pero aquí, como aquí tienes, coeficiente 1, pues se me facilitó, igualarlo a 3, ya que multiplicando, el 3, por 1, me iba a dar 3, por esa razón, lo multipliqué, y con su signo contrario, porque si los dos, tienen positivo, al momento de hacer, la suma o la resta, me iba a salir 6, por esa razón, le cambié a toda la ecuación, negativo, entonces, esta ecuación que vemos aquí, es mi ecuación 5, multiplicado por, menos 3, por eso aquí decía, menos 3, por eso ahí decía, menos 3, porque pasó multiplicada, por menos 3, con la estrategia, de eliminar, y, ok, entonces, hago la operación, de sumas y restas, aquí yo tengo, un 2 positivo, tengo un 9 negativo, pues me da resultar, un negativo, en este caso es 7, 3, menos 3, se elimina, entonces, el 3, menos 3, se elimina, 18 positivos, 39 negativos, pues por reo lógico, me va a resultar, me va a ser un resultado negativo, 18, menos 39, me da 21, de aquí este 7, pasó a dividir, al 21, y hago la diferencia, hago la división, respetando ley de los signos, menos, entre menos te da más, 21 entre 7, te da 3, ok, hasta aquí, si está siendo claro, Ruth, ok, y luego, ya que obtuve, x, pude haber tomado, la ecuación 4, o la ecuación 5, a mí, por facilidad, pues, tomé la ecuación 5, ya que, la y, no tiene coeficiente, entonces, tomo la ecuación 5, que viene siendo esta de aquí, y sustituyo el valor de x, este es mi valor de x, hago la operación, 3 por 3, 9, la y, la bajo, y luego, este 9, pasa restando, como está sumando, pasa de este lado, restando, entonces, 13 menos 9, me dan 4, este fue el valor de y, y, este fue el valor de x, entonces, con x, y con y, voy a tomar, cualquiera de mis tres ecuaciones, del sistema, en este caso, yo aproveché, la primera ecuación, porque ninguno tiene coeficiente, entonces, nada más al sustituir, el 3, al sustituir la y, pude deducir, el valor de z, porque si, x más y, más z, me dan 12, y sé que entre x y y, son 7, pues, ¿cuánto me faltaría, para llegar a 12? pues, me faltaría z, que vale 5, dejo de compartir Word, Patrick, ahorita retomamos, Patrick, no te preocupes, entonces, Ruth, te propongo, lo siguiente, haz, el intento, voy a seguirles, compartiendo, la pantalla de Word, para que ven, el procedimiento, van a también, a poder checar, lo que viene siendo, el video, que está en YouTube, chequenlo, por favor, revísenlo, pueden adelantarle, atrasarle, pero, me interesa, que las practiquen, jóvenes, no sé, si alcanzaron, a checar, que es cíclico, ayer veíamos, lo que era, sistema de ecuaciones, con dos incógnitas, y se ciclaba, el procedimiento, el proceso, eso, entonces, este, también está en el modo, si Patrick, también está en el modo, comparto, pantalla de Word, confirmenme, chicos, que se vea, por favor, lo que viene siendo Word, con sistema de tres ecuaciones, donde está el ejemplo, que les expliqué, bien, gracias Ruth, gracias Francisco, hagan el intento, jóvenes, gracias Nico, gracias Osvaldo, hagan el intento, por favor, sigo pendiente, estoy conectado, para cualquier duda, o aclaración,